Si la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo, ¿por qué no se atreve a decir que sólo los católicos se irán al cielo? ¡Vaya! Lo primero que me nace decirte es porque precisamente los católicos no somos fanáticos religiosos. Porque aquellos que se creen con autoridad para determinar quién se salva y quién no se salva, no son los católicos precisamente, al menos en el día de hoy. Ya sé que alguno igual nos quiere vender la moto de la época medieval, pero somos cristianos del siglo XXI. Quien salva es Dios, y sólo Dios sabe los motivos que puede usar con alguien para salvarlo. La Iglesia Católica enseña que la salvación está en la Iglesia de Cristo, pero también hay ciertos retazos de verdad en otros lugares, en otras iglesias cristianas e incluso en otras religiones. Y si me apuras más, incluso en hombres y mujeres que no creen, pero que son hombres y mujeres de buena voluntad, y que tratan de llevar una vida honesta y afín, precisamente con los valores evangélicos, incluso sin ser conscientes ellos. Es lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? A veces hay más gente buena fuera de las iglesias que dentro. Son los fanáticos religiosos que creen que únicamente por verbalizar que crees en Jesús ya eres salvo. Y niegan que precisamente no son las palabras lo que hacen que uno crea o no crea en el proyecto de Jesús, sino el corazón y la vida. Por eso hoy no escucharás a los católicos decir que sólo los católicos nos salvamos. ¿Por qué? Porque los católicos hemos aprendido, precisamente a lo largo de la historia e incluso desde los errores del pasado, que no somos quienes para determinar quién se salva y quién no se salva. Eso corresponde a Dios. Eso no quiere decir que claramente desde la Iglesia Católica afirmemos y defendamos que la salvación viene de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la salvación es Cristo. Y Cristo está presente en su cuerpo, que es la Iglesia. Y por medio de los sacramentos que nos dan la gracia santificante. Que es esa gracia que necesitamos, precisamente, para avanzar en el camino de la santidad. Y a aquellos que hemos conocido a Cristo, se nos exigirá más... Mucho se le pedirá a quien mucho se le dio. Por eso, ojalá entendiéramos todos los cristianos de distintas confesiones, que hemos de aunar esfuerzos para dar a conocer a Cristo, y no para discutir entre nosotros quién es más fuerte, más grande, más sabio, más santo. Y lo que no puedes negar, amigo Gerardo, si quieres ser honesto con la verdad y con la historia, es que Jesucristo sólo fundó una Iglesia, y esa Iglesia se llamó Cristiana Católica. Hasta el día de hoy.